No tengo idea a quién crees que vive. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un tóxico tiempo. ¡Uy! Hablando de Roma. El señor Rookwood quisiera hablar contigo. Con alumno, no puedes hablar en serio. Cierra la boca. Déjala en paz. ¡Desmayo! ¡Me reúno a que me trate el dedo! ¡No tengo! ¡Incendio! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¡Ja, ja! ¡El señor! ¡Incendio! ¡Los cinco guardes! ¡Perseguir un niño! ¡Y le aguanta! ¡No me quise! ¡De nada, perro! ¡Ajá! ¡Saliento! ¡Ahí optimum! ¡Oh! ¡Odio las alturas! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Nunca me habían agredido de tal manera! ¡Y tan cerca de Hawax! ¿Está bien? Sí, en gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? ¿Ashwinders? Ladrones y exercionistas de Victor Woodwood. Sus pequeños secuaces. Parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Pri ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. ¿Mencionó a alguien llamada Priya? Sí, mi esposa. Ella es quien despertó mi interés en Merlin. Me obsequió un libro cuando éramos alumnas de Hawards. Es una huff-a-puff clásica, trabajadora, incansable y gran elaboradora de pociones. Tiene su tienda en el Calle Connocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Pensaba que Merlin y las historias de la corte de Reya todas eran simples mitos. ¿Simples mitos? ¡Ja! Tienes suerte de que no te haya oído decir Cadogan. No para de hablar sobre su relación con Merlin desde su retrato en Hawards. Merlin fue a Hawards, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejo aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlin. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto, Merlin. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan, pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlin tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. Y sí. ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora observa las ríos en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. ¿Qué debería hacer ahora? Este es el historio inexplorado. Esas giras de la curiosidad. Rebeli, veni. Con curar el fuego podría funcionar. No son pires después de todo. Incendio. No son pires después de todo. 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 Estos pilares son piras y las piras deben ser encendidas ¡Incendio! Por las barbas de Berlín El fuego de la pira ¡Curioso! Las piras volvieron a su estado inicial ¡Incendio! ¡Por qué! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! ¡Apenas puedo creerlo! ¿Supongo que podemos llamarlo un éxito? Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y un espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce. Que por cierto, puedes encontrar el Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. ¡Incendio! ¡Incendio! Para ayudar a Scrap, vaya al patio pasando el pelo. Si no lo conoce, es fácil de ubicar. Y no le diga a nadie lo que hará. En especial al Profesor Black. No, en este momento. ¡Vamos a la seguridad de mi cachorra en la puerta. ¡Aran! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No!